Con este ritmo lo traigo un rico son Es muy picoso, un suini meleco Lo canto dulce con finura y buen sabor Para Colombia brindo yo mi inspiración Para mi Cali que si sabe guarachá En la floresta también gozan de verdad En la floresta también gozan de verdad Espacio Sonora Espacio Sonora Soy muy picoso, la gente hago gozar En la floresta también gozan de verdad Espacio Sonora Espacio Sonora Son, 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 son Son, 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 son Son, son, son En la floresta también gozan de verdad Espacio Sonora Espacio Sonora Espacio Sonora Espacio Sonora Espacio Sonora Espacio Sonora Espacio Sonora